Música J.P. J.P. Música J.P. 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 ¡Vamos! ¡Markando! ¡La risita de mí! ¡Quién va a morir en cuenta de la gente de la madre! ¡¿Lesst! ¡Agro un helebo de confianza no. Ponte sini mini rita y tu mini pata ¡Lévate el escorte que siempre me la pasta! ¡¡Verdad! ¡Sobre un 그거! ¡Ja! ¡J Packy! ¡J Crypto! Quítate, 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 quítate los lentes, para hacerlo al abuelo, quítate la boca, soltando el pelo. Muévete la vuelta como un animal, quiero que esta noche te volvés normal. Quítate la tuya pasión, tu cuerpo tiene mano, la boca tiene parte, y la boca tiene parte. Súbete, 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 súbete la falda, no te quedo larga, súbete la mesa, quítate la cerveza. No me quiero que se lo desee y lo v drive, quiero que te lo desee el rujo con tu mar. Palma . Papi, palma, palma , palma, palma , palma, palma, tranquilo. Doh quién, conte. Contén temarlo. Ah, 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 ah. Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante y no quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido Yo solo quiero sexo y no con él contigo Súbete, súbete, súbete mami a mi locura Noche de trampa, noche de travesura Vendete fuerte, mi señora Vendete fuerte, soy locura Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Te lo detenerte, besarte, tocarte Cobarte el pelo, gordarte, asustarte Y de esa forma poder demostrarte que se da Soy con, nén palo, nén palo Ready, steady, go, go. Escápate contigo, vente conmigo, vamos a fugarnos, antes que salga el sol. Escápate contigo, vente conmigo, vamos a fugarnos, antes que salga el sol. Yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo. Yo quiero ser tu amante y no quiero ser tu amigo. Y no me importa lo que diga tu marido. Yo quiero, yo quiero sexo y no con él contigo. Súbete, 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 mande a mi locura. Noche de trampa, noche de travesura. Préndete fuerte, mi cintura. Préndete fuerte, sexo y locura. Escápate contigo, vente conmigo, vamos a fugarnos, antes que salga el sol. Escapate contigo, vente conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos, antes que salga el sol. Quiero tenerte, besarte, tocarte, comparte el pelo, poderte, asustarte, y de esa forma podré demostrarte que Zeta, y de esa forma podré demostrarse. ¡Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! está llegando a 600 un poco mayor ahí yo voy a ver el río de corriente muñeco está medio apagado muchachos amigo que va a hacer barulho ahí muñeco está filmando ahí eso a motocicleta pobres ese muñeco está muy despecial atención Juan Carlos de corriente que da el espacio para los bomberos están llegando Juan Carlos Oh Juan Carlos Hay lugar para los bomberos ahí, ¿sí? Vamos a traer una cúbia, entonces, para el gente de Santa Dovera El gente que está disfrutando el 15º Mota y Combo, la tierra de los presidentes ¡Vá, Juliana! ¡Para frente! ¡Que consiga! ¡El carro de la cúbia! ¡Ah, la cúbia! ¡Ah, la cúbia! ¡Ah, la cúbia! DJ Thiago ¡Soy tú! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡Aaah, la cúbia! ¡Que esta noche quiero amarte, ser contigo! El pumbia dice que tú hay de su vida Si sé que quieres terminar conmigo ¡Vámonos llamar a la nena! ¡Llega la vacuna! ¡Hálole, que acabe, le gusta! ¡Esto no, pues nada, boludo! ¡Ca gala! ¡Te vas a lanzar de su vida! ¡Si sé que quieres terminar conmigo! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaaja! ¡Gracias! 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 Antes que salga el sol